En este vídeo vamos a ver los experimentos de Mendel, una pequeña introducción a los experimentos de Mendel. Mendel fue un monje que vivió en el siglo 19. Él lo que hizo fue trabajar con guisantes. ¿Por qué trabajó con guisantes? Porque eran baratos, ocupan poco espacio y el tiempo de generación es pequeño. Quiere decir que el tiempo que tardas en tener descendencia a partir de una generación es muy pequeño. Además tiene distintas variedades, fácilmente reconocibles, es autopolinizable, quiere decir que el polen delantera de una flor puede caer en el estigma de esa misma flor y llevarse a cabo la fecundación y además permite la polinización cruzada. O sea que plantas de guisantes de distintas variedades pueden reproducirse entre sí. Pensad que estamos en el siglo 19, o sea que Mendel no sabía lo que eran, ni el ADN, ni los genes, ni alelos, ni nada de eso. Toda esa información para él era desconocida. Él estudió siete características de los guisantes que él llamó caracteres y los caracteres que el estudio eran estos. Estudió varios caracteres en las semillas, si la semilla era rubosa o era lisa. También estudió su color, si era verde o si era amarilla. En cuanto a la flor estudió flores blancas, flores púrpuras, la posición de la flor en el tallo, si la flor era terminal o era axial. La vaina, estudió vainas amarillas, vainas verdes, vainas hendidas, vainas hinchadas y por último estudió la longitud del tallo, si el tallo era corto o si el tallo era largo. Elegí estas características porque eran fácilmente distinguibles. Mendel, además, siempre partía de variedades puras. Cuando hacía sus experimentos, sus cruces, él partía de plantas que cuando se cruzaban entre sí, mantenían el mismo carácter. O sea, plantas, por ejemplo, que tengan las semillas de color verde, que cuando las cruzas siempre dan semillas verdes. Plantas con semillas lisas, que cuando las cruzas con otras lisas siempre dan lisas. Y luego reconoció la existencia de variedades híbridas. Las variedades híbridas eran las que resultaban del cruce entre dos variedades puras diferentes. Por ejemplo, si mezclas una variedad semilla lisa con semilla rugosa, pues el resultado es una variedad híbrida. La verdad es que las cruzas se han convertido en una variedad híbrida. La verdad es que la blusa, que las cruzas se han convertido en un corte metálico como le daño se han convertido en una nueva región, que si los tiene un corte metálico que y el peso, y la luz. Gracias.